Y siempre sobre este tema, sobre la crisis legislativa que se vive en este poder del Estado, ante la falta de consensos por parte de los diputados, analistas políticos creen que al final de todo esto, lo único que pierde es el pueblo. Walter Pérez nos brinda más detalles. Walter. Muchas gracias compañeros. César Chirinos, analista. Me acompaña en estos momentos dialogando sobre este escenario que se vivió el día de ayer en el Congreso Nacional. Escuchámoslo a continuación. Es parte de la democracia de hacer las divergencias correspondientes en cuanto a lo que requieren las nuevas leyes, o sea, para legislar de manera conforme. Y se requieren, a través del respeto de cada uno de los diputados, lograr la efectividad de una ley. Sin embargo, yo creo que les está quedando grande la camiseta a los diputados, porque una cosa es cuando se vayan a elegir funcionarios. Se puede discrepar mucho, porque hay un estire y encoge en cuanto a los funcionarios que requieren para poder llegar a una institución. Sin embargo, cuando se trata de temas como agnistía, esto ayer no perdió ni el oficialismo ni la oposición. Quien perdió directamente es el pueblo hondureño, porque el no legislar a través de esas agnistías que se requerían deja un mal sabor de boca para el pueblo hondureño. Yo siempre lo dije, si hay ausencia de liderazgo, muy difícilmente se va a seguir construyendo en cuanto a lo que pasa. Yo creo que a Redondo se le puso, pero el hombre no está respondiendo como un verdadero líder. Yo le hago un llamado a la sencillez, a la madurez y a la sensatez y a la humildad. Redondo, sé humilde, yo sé que es un buen técnico, pero de ser un buen técnico a ser un líder es diferente. Que este mes de diciembre le sirva a usted para hacer los llamados a los presidentes de la bancada, llamar de manera integral a otros diputados y hacer los acercamientos necesarios, porque hoy podemos decirle que el Congreso Nacional es improductivo y prácticamente han llegado a robarse los últimos tres meses, porque cuando ellos les islan, ellos justifican su salario, pero si no les... ¿Más de 100 días sin trabajar y cuando llegan, llegan a hacer nada? No, solo llegan a robarse el dinero. O sea, ellos sí saben hacer bien eso. Ir a cobrar y algunos se van al hospital de escuela. Eso no, señor. Si usted no trabaja, usted no tiene derecho a pago. Entonces, hay que materializar bien los recursos y se requiere ser eficiente y eficaz para ser productivo. Pero ustedes no son ni eficientes ni eficaz, por tanto no son productivos. Y eso hay que leerlo, lo mando a leer, esas tres palabritas, para que conozcan cómo hacer un verdadero Congreso Nacional. Porque al final lo que quiere el pueblo es que se elegile. Claro, César Chirinos, analista, referente a este, pues, prácticamente escenario que se vive en el Congreso Nacional, no hay acuerdos, no hay consenso, prácticamente que quede en ridículo el poder legislativo ante el pueblo. En mi reporte, compañeros, con ustedes.